Bueno, después de eso contra mí, obvio que entras en crisis Él me tiró a mí todo el rato creyendo que era easy Pero va a entrar en crisis, porque si me tiras a mí Estás escogiendo el camino difícil El camino fácil, porque el camino difícil está atrás sentado El que va para arriba, tú vas sin cabina Me ubico en una mierda, por eso voy encima Él falló una, pero jamás en mi vida había escuchado tantas disonantes seguidas Es subvio, tú no eres el único Mientras que si me meto en tu territorio, te lúbrico Si no has escuchado, pues soy lúcido por la primera vez Imagínate, aquí te rompo tu carrera Porque ahorita te alcanzo y te doy a la primera Franco tirador Ah no, es que no entra y no tiene la tregua Después la luna lo tapa y parece que sí mengua Te estás grabando pedazo de mierda Tú pareces car, su mayor enemigo es tu lengua Y tú en tu mente, así que dime quién es tu lengua El caballo de Troya, por eso tu rima te degoía Pongo mi mano, ese sello que me va a decir Eso es saco norrea Que mi enemigo es mi mente a la hora de dar pelea Si tú no eres capaz de conectar una idea Y si conectas media idea, la última te sale fea Me tocó la última porque él empezó Me tocó la última porque ese es mi sasó A todos los países le hago callar Mi señor A ver, a ver, a ver El prime de Patricio Patricio, 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 Patricio Patricio, Patricio, Patricio Un aplauso para Patricio, muchachos